El camaleón es un rectil omnívoro, su hábitat es en sabanas, selvas tropicales y desiertos. Su distribución, África, Europa y Asia, y su vida promedio de 3 a 7 años. Conoce a este maestro del disfraz. De seguro conoces al camaleón, un animal que tiene la habilidad de cambiar de colores. Sin embargo, ¿sabes por qué lo hace? Te invitamos a conocer las razones y aprender más acerca de este increíble animal. Los camaleones pertenecen al grupo de los reptiles y su familia son los lagartos. De hecho, se conocen al menos 161 especies distintas de camaleones. El tamaño de estos animales depende de la especie, por lo cual es muy variado. Por ejemplo, el camaleón de parso crece hasta 70 centímetros, mientras que el nano macho mide menos de 2.5 centímetros. Los camaleones no solo cambian de color para camuflarse o protegerse de los depredadores. También lo hacen cuando están felices, asustados o quieren encontrar pareja. Las condiciones de luz y temperatura en su medio ambiente también hacen que los camaleones cambien de color. Igualmente, cambiar de color les sirve para comunicarse con sus otros amigos camaleones. Es como un código secreto entre ellos. Los camaleones poseen una lengua bastante larga, la cual extienden rápidamente para atrapar a su presa y comerla entera. Su alimento consiste en insectos y animales pequeños. Puedes encontrar camaleones en sabanas, selvas tropicales y desiertos. Un cuarto de ellos vive en África, en la isla de Madagascar. El resto, en Europa y Asia. La lengua pegajosa del camaleón puede medir el doble de largo de su cuerpo y es la más rápida del mundo. Los científicos descubrieron que lagartos pueden acelerar sus lenguas de 0 a 96 kilómetros en una centésima de segundo. Los camaleones utilizan sus colas para agarrarse de las ramas de los árboles. Sus ojos pueden mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Los camaleones pueden vivir hasta 12 años en su hábitat natural. Igualmente, les disgusta la compañía de otros camaleones. Por tal razón, viven solos. La hembra puede poner hasta 100 huevos, los cuales esconde bajo la tierra. Los camaleones Jenneres Gracias.